¿Por qué insistes en usarme? ¿Por qué te divierte en provocarlo? Es mi amigo igual que tú y yo no quisiera traicionarlo, no, no, no. ¿Por qué bailas de esa forma? Quita ya tus uñas en mi espalda, es mi amigo pero yo pienso que soy digno de confianza. Ya no me mires más así, en tus supilas el gato me fulmina, que si yo pierdo el control, nuestra besada acabará hecha trizas. Ya no me mires más así, en tus supilas el gato me fulmina. Ya no me mires más así, en tus supilas el gato me fulmina, que si yo pierdo el control, nuestra besada acabará hecha trizas. No me acerques, no me acerques, más tu boca, que si están rompiendo las fronteras. Es mi amigo pero yo no soy un muñeco de madera. No me mires más así, en tus supilas el gato me fulmina, que si yo pierdo el control, nuestra besada acabará hecha trizas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No me mires más así, en tus supilas el gato me fulmina, que si yo pierdo el control, sus supilas el gato me fulmina, que si yo pierdo el control, nuestra besada acabará hecha trizas. Nuestra visada acabará ya trizas Ya no me mires más tarde